de películas vamos a darle la bienvenida de muy buenas noches a alejandra perdomo ella estrenó su documental el 8 está está conectada no bueno tenemos un cambio de protagonistas íbamos a hablar porque vamos a establecer comunicación telefónica pero bueno se nos adelantó y ahora tenemos en zoom que ya está conectado qué tal muy buenas noches cómo estás desde salta tenemos no desde salta sí hola chicos cómo estaban bueno antes que nada gracias gracias por la invitación aquí estoy conectado y tuvimos un día increíble porque saque una nueva canción este así que estuve de aquí para allá presentándola bien subiendo vídeos yendo a cantar y bueno y hoy estoy aquí con ustedes compartiendo la noche si que estoy terminando dejame que te presente porque no dijimos tu nombre es así leo toby leo toby sí sí con b corta y latina fantástico si tenés un aire a o sea todos los de salta son parecen lindos viste el de marcos el gran hermano o sea tenés un aire a este que claro viste es el de gran hermano me falta la me falta la plata ahora y la fama todavía de él bueno es el primer es el no 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 ya ya saqué un disco anteriormente en el dos mil dieciséis y ahora en esta nueva etapa porque estoy haciendo un poquito de música más fresca más actual estoy grabando justamente ahí en buenos aires estoy pasando estoy haciendo dos semanas en salta y dos semanas en buenos aires perfecto cuando estoy en buenos aires aprovecho de grabar algo medio hago un poco de prensa claro ya saqué una canción cuando empecé el año que salió el 17 de marzo que se llama te seguiré y ahora sacamos el segundo single de esta nueva etapa digamos con toda esta gente en buenos aires y con mi vista y mi camino este direccionado hacia allá hacia buenos aires porque hay un dicho que siempre digo yo que este dios está en todas partes pero atiende en buenos aires es verdad es verdad es verdad lo he escuchado varias veces en qué lugar de salta estás qué lugar resalta en salta capital a mirar bien y ahí bueno así te en salta vos sos de ahí exacto sí sí y no y no canta folclore que loco no es raro una de folclore sí sí la verdad y no hago folclore no sé folclore que no me gusta pero no no hago de hecho estuve en una tuve este en una me invitaron a cantar en un hogar de ancianos de los chicos de la facultad que iban a de abogacía que iban a pasar la tarde con ellos que esto muy bonito bueno me dijeron a mí yo me prendí me encanta me encanta siempre que puedo colaborar con la música y en un momento los chicos me pidieron una canción de folclore claro y yo me mataron le digo no el rock pop a full por ahí capaz que te sé los ritmos pero no sé bien los acordes porque no nunca nunca toqué folclore pero si estoy lleno de amigos y del ambiente de folclore claro y si en salta a ver estás en el lugar donde nace un poco la cuna es si tenemos grandes los nocheros por eso es la cuna medio que la cuna sí 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 tal cual pero qué raro no que te gusta la música y nunca tiraste a cantar aunque sea un par de temas bueno por ahí en alguna guitarra aquí acá son muy común las guitareadas el asado full y cuando hay guitareadas por ahí me pongo a cantar un poco si es que me acuerdo a las canciones pero siempre tengo mi segmentito donde dicen che vamos cantar a leo y yo arranco a cantar un par de temas de rock 15 6 claro pop y después sigue la guitarra y a full con el con folclore si el rock que cantás es todo letra tuya lo que estoy haciendo ahora sí son todas canciones propias mira pero bueno en su momento arranqué con muchos temas de los si tengo que hacer covers porque todavía estoy la idea es irse despegando el cover para para empezar a hacer únicamente en mis canciones claro pero siempre el cover tiene son canciones conocidas entonces por ahí vamos a sinceros son las que cantan todo claro que te acompaña una que sabemos todo es esa claro y bueno mis canciones de las que algunas que saben todas son mucho de los ochentas influenciado por de polis brian adams los gans esos son tus referentes esos son tus referentes sí sí y referentes de hoy en día me gusta mucho colplay por ejemplo colplay y jonas brothers pero son bandas que entonces también cantar todo en inglés mucho en inglés pero también tengo un poquito el repertorio en castellano hago algunos temas de soda sé que buenos aires ama lo ama cerati ama soda así que tengo tengo bastante temas de soda cuando voy a buenos aires a tocar generalmente no hago las canciones de soda porque banda que escuché que toca en buenos aires hace estima de soda si o si te hace un tema de eso digo bueno ya venía hace un poquito distinto acá cuando toco aquí en salta si meto en el repertorio metemos tres cuatro canciones de soda o de cerati que me gusta mucho y también me gusta mucho los los hermanos de airbag que que tienen tienen mucha influencia del rock que me gusta a mí no pero bueno es como un rock británico en castellano esto perdoname la ignorancia no pero bueno es más difícil llegarle a la gente con lo como te estás ahora con el rock o con el folclore sería más fácil para vos no sé si no sé si no sé si me captaste o sea hoy estás y me tiene que tener el tema rock pop rock digamos pop rock en el 2016 así un poco más rock ahora es un poco más pop rock bueno es más difícil llegar a la gente con el pop rock que con el folclore y aquí en salta si aquí en salta hay mucha de hecho no sé si se escucha ahora acá abajo mi departamento hay una la plaza muy importante que la plaza alvarado y hay un festival y están a full o sea espero que no esté llegando no 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 pero tenés todo el tiempo tenés este festivales de folclore claro peñas entonces un poco más difícil nosotros yo estuve en salta y una de las cosas que más me llamó la atención es esa en todas las cuadras así del centro tenés como pequeñas bueno nosotros acá le decimos peñas no de o que se reúnen gente cantando que gente que se divierte la salteña no sí sí están todo el tiempo ahí con la parte del folclore siempre tiene eso que mucha mucha energía mucho chicharachero así que nosotros los los que hacemos que se lo pop rock o otro tipo de música tenemos el espacio son los teatros que yo suelo hacer unos tres cuatro teatros por año y después bares tocamos mucho en los bares después en los festivales no porque no 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 va no va con el con la onda digamos y es muy difícil entrar o sea ya están los grupos muy este diferenciados sobre todo el folclore entonces cuesta un poquito más por eso es que creo que en buenos aires va a haber un poco más de público para mí con respecto a la música que hago no en los bares que te manejas con un manager o a la gorra no no nosotros tenemos acá un caché que en salta apagando yo estuve en diciembre tocando en buenos aires porque en muchos bares de ahí en santelmo un vídeo clip también acá en buenos aires no para te seguiré para ejercicio en campana porque en campana teniendo esos paisajes en salta o sea como te diste campana teniendo esos lugares ahí en salta bueno de hecho en la mitad del vídeo cuando cuando se estaba editando yo dije si no puede ser que no pongan ninguna escena en salta hicimos o sea de campana a salta creo que tener la misma distancia en kilómetros mira lo que te porque la belleza que tienen ustedes ahí en salta no sé por qué esos escenarios naturales que tenía sí sí son hermosos pero pasa que ya tengo muchos tengo muchos vídeos aquí en salta y de todas maneras hay una parte del vídeo que le hicimos en salta no hay unas tomitas donde yo voy caminando por la ruta si si lo viste que es con un dron yo dije che tiene que haber por lo menos un par de tomas de salta así que hice unas tomas que es como saliendo en salta donde se ven todos los cerros todo muy bonito salta la linda te vas a campana salta la linda sí es hermosa no bueno en realidad fue más que nada porque estábamos grabando ahí y bueno pues hace 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 un videoclip en la ruta 40 como si fuese la 66 tal cual sí sí claro viste haces así con el dron descapotable te puedo asegurar que la locación que encontramos encima la encontramos gratis no porque supongo que ese tipo de locaciones se debe pagar no es una locación que esté habilitada para hacer vídeo nosotros metimos ahí y le hicimos esa locación no la encontré en ningún lado viste cuando se da todo enérgicamente todo que nosotros estábamos grabando ahí en la parte de donde está este la parte de la agüita qué sé yo en esta campana y en un momento yo iba atrás había como una fábrica abandonada o algo así digo chiqui bueno que está para meterse aquí y hacer parte del vídeo mientras vamos contando la historia yo salgo cantando ahí nos metimos y grabamos y la verdad que quedó espectacular terminamos de grabar y justo dentro un policía nos dice chico no se puede estar acá así zapaste claro propiedad privada este lugar no lo hubiera encontrado en ningún otro lado no así que fue bueno bienvenido si hubiese sido el conrubano profundo encontrar todo abandonado la cuestión de alejarte un poquito pero bueno eh estaría bueno un un ya que te dedicás al rock pop un videoclip así como te digo la ruta 40 no hubiese estado mal eh sí está muy bueno de hecho tengo unos amigos de aquí sí en realidad son hermanos de de un amigo mío que están por hacer un viaje toda la ruta 40 desde la que acá hacia el sur eh más o menos un mes y medio dos meses se van en moto cinco mil kilómetros impresionante no ahora en invierno lo van a hacer no 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 cuando apenas termine el invierno en septiembre claro primavera tenés como si tenés cinco mil y pico kilómetros de punta a punta obviamente van parando claro se toman dos meses para hacerlo todo pero bueno creo que es una experiencia cuando me contaban yo digo qué bueno que está qué linda experiencia no lo haría yo en moto lo haría en auto ponele pero está buena está buena la 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 iniciativa te digo que en moto es riesgoso según que moto tengas eh es riesgoso pero la aventura es mejor porque te podés meter por lugares que no te podés meter con el auto claro no aparte hay partes donde con el auto se complica aparte va a ser pelota a las cubiertas una locura sería pero bueno eh igual cuando va mucho es más la y el viaje y si no aparte no tienen tiempo si bien se calcularon dos meses claro porque ya tienen su antigüedad en el trabajo ya tienen mucho muchos días de vacaciones van a ir tranquilos van a ir conociendo pueblitos se quedan a dormir a un lado si les gusta más ese pueblo se quedan dos tres días si les gusta más otro un día si no les gusta siguen derecho era lo que pasa es cuando más allá de la aventura cuando busca más muy rápido te olvidás después de los pueblos cuál era cuál qué cosa viste en cantar lugar se te mezcla todo hace unos líos sí 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 por eso quedarse un par de días en algún lugar y recorrer bien así conoces bien el pueblo y la gente y la gastronomía y cómo piensan y cómo es la cultura y cómo se manejan dos días en un lugar no te sirve como para decir a vos sabes que no sé el santafesino es tanto el cordobés o el pueblo que hayas conocido digamos no te sirve para de hecho yo lo hice el año pasado hice un viajecito así me mandé solo fui a europa creo que hice lo tengo ahí en el google anotado pero bueno son 45 días tuve viaje hice 35 destinos o sea prácticamente medio día en cada una claro pero qué pero está bien 35 destinos eh ciudades ciudades 45 días sí pero son ciudades busiste ciudades por ejemplo recorrías bajabas en españa que hacía madrid barcelona ibas así no 35 países claro en las capitales o sea en los lugares más este más épicos digamos estuve más tiempo pero por ejemplo cuando se me acumulaban muchos destinos era ese yo hice florencia hice venecia hice noche en venecia y después de ahí me voy para florencia no antes hice de roma voy para para florencia florencia voy a pisa ahí ya son dos destinos bueno pero pisa a ver comentamos que pisa son dos metros cuadrados eh sí eh de hecho fui a ver la torre y bueno y todos los morochos que te venden y todos los morochos que te venden boludeces ya está el medio día ya lo viste ya lo hice subiste la subiste la torre de pisa no no podés subiste la inclinación que tiene no podés subir claro no eh yo en realidad llegué y llegué a hacer una selfie y se largó fue la única tormenta en todo el viaje pero una tormenta de esas que se volaba todo la gente gritaba se metía abajo de los lugares hay unas mesitas hay unas confiterías al frente de la torre donde las mesas se volaban todo un desastre así que no podía hacer la famosa foto que hace todo el mundo que la está agarrando claro sí 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 y no pudiste subir entonces no 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 subí no estuve ahí de haber estado una hora esperé que se pare la lluvia y nomás ya tenía el tren que salía a las una salía para florencia bueno florencia estaba valestuta claro bueno florentina eh de ahí fuiste florencia a la capital ahí en el centro florencia hermosa ahí sí que ahí sí hice noche ahí sí una noche y de florencia me tomé un tren que ya me llevaba a venecia después de venecia eh fui a milán que milán es muy parecido a buenos aires sí 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 una ciudad así muy grande con las calles bien anchas buenos aires está muy europa 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 digamos sí ahora sí ahora más que nunca sí o sea me hizo madrid me hizo acobrar mucho sí madrid avenida de mayo avenida de mayo tal cual no la verdad que buenos aires es una ciudad de todo el mundo dice que estamos en el tercer mundo puede ser pero la verdad que tenemos una ciudad hermosa ¿no? en cuanto a subte digamos ellos tienen metro o sea el metro va por abajo y va por arriba sí creo que buenos aires es una de las pocas ciudades del mundo que tiene toda la ciudad abajo digamos bueno acá si te vas a primera junta y te dejan un rato más en el subte te salí afuera también salí por arriba de la vía pegá la vuelta y vuelve a entrar claro sí pues viste ya estamos avanzados claro el subte en primera junta sale a la calle no bueno claro un tramo un tramo esto claro hay un tramo ¿eh? sí sí va a una cochera claro pero después puede salir a la calle bueno claro pero es más turístico este y después bueno hiciste Roma me dijiste y bueno de ahí ya está Roma que fuiste el Coliseo la estatua de Rómulo y Remo bueno y te volviste Coliseo hice lo del Vaticano claro bueno el Vaticano está todo cerquita entonces en dos días caminando te recorres todo vas conociendo todo el foro romano el 70% de la hotelería y gastronomía de Roma pertenece al Vaticano mirá dato que no sabía locura una locura es un principal lo Vaticano mirá tiene su propio ejército es una ciudad hermosa es muy lindo o sea siempre está lleno de turistas yo fui en una época igual que era fui en agosto que ellos están en pleno pleno verano y encima están en vacaciones digamos los chicos están de vacaciones en el colegio claro entonces sí tenés temporada todo estaba lleno tenés temporada y lo que pasa que bueno a ver con el tren vas a los pedos para todo lado yo iba caminando ¿no? no bueno pero en ciudad de ciudad tenés el tren el tren bala y aparte te ahorrás un montón de guitas y viajás de noche tenés para dormir los camarotes exacto tenés para dormir ahí te ahorraste una noche de hotel ahí te ahorraste una noche de hotel vas tranquilo bueno después conocí Palma de Mallorca después hice todo después me fui a París de ahí de Venecia me tomo un vuelo no, de Milán el aeropuerto de Milán me tomé un vuelo que me fui a París qué ciudad magnífica también hermosa también muy parecida a Buenos Aires pero estuviste por el Moline Rouge sí hice todo lo clásico bueno obviamente fue la Torre Eiffel al Largo del Triunfo y a Canes no fuiste hasta al lado Canes no a Canes y Canes tenés al lado de París tenés Canes que es donde se hace el festival de la canción y los artistas y tenés todas las las sillas de afuera con los nombres de los artistas tenía que haber ido Canes un lugar un lugar que tenías ahí al toque al toque claro sí y viste que las playas de de Francia son de piedra no tiene arena no fui no hice no hice playa ahí en Francia pero son piedras todo piedra todas las playas que conocí fueron parte de Italia y de España increíble bueno en España me alquilé un auto que me salió bastante barato porque me salía más barato hacer eso por eso es que ahí pude hacer muchos destinos claro y fui haciendo todo el sur de España Jerez de la Frontera Valencia Marbella Fuengirola Punto Paloma hice un montón de destinos que en un día hacía dos por ejemplo me iba a conocer las playas de ahí iba a recorrer todo el sur ya cuando estuve ahí en España estaba con unos amigos que están viviendo allá unos argentinos y bueno esos fueron los últimos días del viaje entonces entre los tres nos alquilamos el auto y íbamos haciendo el viaje dividiendo los gastos ya estuvo más copado porque imagínate yo estuve solo todo el viaje claro estaba bueno hablar con alguien en el idioma de uno igual encontrás cuando decís che dos veces se te acercan los argentinos si argentinos hay en todos lados por eso vos dijiste che dos veces y se te acercan che ya están ahí si la verdad me alegra que te que te esté yendo bien me alegra que puedas presentar tu disco acá avisanos que vamos a escucharte si y pasanos tus redes para todos aquellos que quieran seguirte a partir de hoy donde pueden ubicarte a través de un instagram bueno si pueden ubicarme estoy en todas las redes sociales hasta en tiktok hace poquito estrené tiktok hay que hay que estar en todos los rubros yo igual titularía el chico que fue por europa vive en la ciudad más linda de salta la linda y viene a firmar la campana y graba en campana no pero la ruta 40 acordate la ruta 40 con el descapotable si si estaría buenísimo y encima el último ahora estamos bueno creo que el el nuevo video vamos a hacer que la que la gente de de buenos aires que ya estoy trabajando con ellos porque me gustó mucho el resultado del primer video vengan para aquí estaba pensando en ir yo también otra vez para allá ¿no? pero bueno capaz que esta vez este video lo hago ya lo hago aquí y bueno me pueden seguir en en instagram en facebook como leotobi ve corta y latina importante ve corta y latina estoy en facebook en instagram en tiktok en youtube en spotify en todas las las plataformas en el buscador y ya les va a salir seguramente y buenos aires entonces cuando estarías viniendo ¿tenés fecha? si buenos aires estoy yendo la última semana de junio iba a ir ahora el 22 pero tengo que resolver un par de cositas acá así que estaría yendo cerca al 28 más o menos ahí te estoy buscando a ver te voy a buscar acá en el instagram así ya te ¿tobi? 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 ve corta y latina leotobi ah primero va leo leotobi sí ah leo-bajotobi a ver vamos a buscar no hay un montón de leotobi ¿en serio? margarita margarita ¿sobo? si no pone leo-getobi o sea el arroba leo-getobi ya te tendría que salir o sea que yo siempre verifico y casi no hay leotobi digamos es medio raro el apellido eh no eh Tobías león ese no no sobo leo-i chiquita ¿no? ¿eh? la i chiquita leo-i chiquita sí algunas con guión bajo ¿qué foto tenés? ¿tenés una foto cantando? eh ahora tengo una foto sí cantando a ver yo la encontré enseguida a ver cuál es este leo-getobi ah leo-ge exacto ok ahí estoy buscando bien ahí está cantante músico mirá la cantidad de seguidores que tenés muy bien porque a mí no me sale che cambiaste de celular no bueno bueno sigo insistiendo eh te voy a mandar una un mensajito listo así son todas las agendas también y bueno me encantaría ir a no sé si hacen invitaciones presenciales pero bueno sí sí me dijeron bueno dale que venga este que venga presencial me dice no está en salta ah bueno le va a quedar un poquito lejos pero acá te cuento que los estudios de comedio son hermosos es una de las no sé si lo estás viendo por el monitor pero es una de las radios muy muy ¿qué instrumento toca? ¿la guitarra? la guitarra y el piano el piano acá se va a complicar pero podés venir con la guitarra claro y sí con la guitarra hacemos un acústico ahí presenta una nueva canción y hacemos un par de temas del recuerdo que seguro le va a gustar a ustedes seguro bueno te vamos a tener que dejar porque tenemos que ir a una breve pausa ya por los tiempos acá en la radio vos sabés cómo son así que vamos a una pausa y te estamos despidiendo te estamos siguiendo en las redes y te esperamos en Buenos Aires Leo bueno muchísimas gracias gracias por la nota gracias por el espacio y nos estamos ahí así nos conocemos un beso a toda la audiencia gracias por pasar por Ecos en la noche gracias por favor gracias